hola espero que te encuentres bien antes que nada sé que te diste cuenta que estoy usando ya mi voz y de ahora en adelante así serán los próximos vídeos que suba al canal esta es mi primera vez comentando y espero y sea de tu agrado el doberman cuando tocamos el tema del doberman suele hacerse ver un simple perro común como todos los demás el doberman ha sido influido por todo el mundo y ha agarrado mucha popularidad en décadas pasadas y hasta el día de hoy el doberman es admirado por su gran excelencia y protección lo cual ha ganado el respeto de muchas personas alrededor del mundo si hablamos sobre un amigo fiel y protector el doberman sin duda alguna estaría en la lista de recomendaciones ya que el doberman no solo es un amigo en el que podemos confiar sino es algo más que eso es un guardián sin duda alguna hay dos tipos de doberman yo te quiero hablar sobre eso ya que tal mucha gente no lo se crepa y solamente se deje llevar por la información que hay en internet hoy te mostraré los dos tipos de doberman primeramente vamos a hablar sobre el doberman pincher el doberman pincher se desarrolló en alemania a finales del siglo 19 principalmente como perro es una raza relativamente reciente lleva su nombre al alemán Carl Friedrich Louis Doberman quien a finales del siglo 19 emprende la tarea de crear una nueva raza de perro que servirá eficazmente a su difícil trabajo como recaudador de impuestos se cree que es una mezcla de muchas razas de perros incluyendo el rottweiler el beauceron el braco de weimer el manchester terrier o el pincher con su elegante abrigo su estructura atlética y sus características orejas cortadas y su cola atrapada el doberman pincher parece un aristócatra es un perro muy enérgico e inteligente apto para el trabajo policial y militar deportes caninos y como guardián familiar y un compañero el doberman es un perro elegante musculoso y poderoso con un cuerpo compacto y poderoso el doberman ha cautivado la imaginación de la gente por muchos años aunque hoy en día no es una raza tan apreciada como lo fuera en décadas pasadas sin embargo pocas personas conocen la enorme inteligencia y sensibilidad que acompaña a esta raza tan popular como poca conocida a la vez altura a la cruz 70 centímetros con un máximo en el macho peso 40 kilogramos en el macho color café con negro promedio de vida de 10 a 12 años ya te he hablado del doberman alemán pero ahora te preguntarás del otro doberman y bueno el doberman americano lamentablemente no hay mucha información sobre ello la raza doberman siempre fue un perro de trabajo de alto rendimiento usado tanto en la primera como en la segunda guerra mundial prestando los servicios propios del perro del ejército cuando terminó la segunda guerra mundial la raza se llevó a eeuu estos serán dos perros de origen europeo la raza prácticamente desconocida se hizo popular debido a su fuerte carácter e innato instinto de defensa no obstante las exposiciones de perros se volvieron populares pero en estas no se valoraba la capacidad física de trabajo del perro sino solamente la estructura física la raza se empezó a usar como perro de familia y de exposición de aquí derivó la línea americana la base genética es la misma sólo que a partir de las dos camadas nacidas en eeuu se seleccionó un perro de tipo un poco distinto en la línea europea nacían dos tipos de perros los riesen que eran un doberman de complexión corpulenta y musculosa los dutcher más ligeros y delgados ambos tipos de perros eran cruzados entre sí y en las camadas europeas nacían perros de complexión variada los tipos de perros riesen siguieron naciendo en eeuu pero se usaban solamente como perros de ejército los creadores de esta raza en américa no basaron su selección en la utilidad de perros sino en su aspecto físico de tal manera que sólo se seleccionaban en las camadas de los perros tipo dutcher ya que eran más delgados estilizados elegantes y acorde a los gustos de la época en conclusión se podrá decir que la línea europea es más utilizada en trabajo y protección se podrá decir que esta es la raza pura y original de entre estas dos líneas como te he hablado la línea americana no se compara con la que surgió primero fueron muchas cruzas las cuales llevaron a que el doberman americano cambiará su temperamento lamentablemente así que si buscas un perro de guardia y protección es mejor el europeo eso ha sido todo de mi parte sé que esta es mi primera vez que redacto un vídeo como este disculpa mis errores ya que me esforzare por hacerlo mejor ya sabes que si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo como este te ha hablado veneno gracias